Tengo la invitación para hacerles a ustedes y a todos los que estén mirando porque vuelve la famosa semana de la cerveza y vamos a recibir al Intendente de Paisanduán Nicolás Oliveira. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Cómo estamos? Un gusto estar con ustedes. Igualmente. Bueno, ¿cómo se vienen preparando para este gran evento? Bueno, hasta ahora con mucha agua y esperemos que a partir del sábado con mucha cerveza, con mucha diversión, mucho entretenimiento, a partir del sábado, este próximo, ¿no? 23 de marzo, estaría todo pronto, estar todo pronto, para recibir a todo el país y a toda la gente lo que es esta, una de las principales fiestas del país, que son nueve noches, del sábado hasta el domingo, el 31 de marzo, en algo que, bueno, les prometemos que va a estar muy bueno, muy bueno realmente. Imagino que con todo lo que aconteció en nuestro país en las últimas horas, con la alerta roja en algunos departamentos que se emitió en la jornada de ayer, habrán estado atentos a cómo va a ser el clima la semana que viene y por suerte parece que es alentador. El clima, da un buen clima para la semana entrante y, bueno, por supuesto que creo que no corresponde seguir sin la solidaridad, sobre todo para las zonas más afectadas, ¿no? Florida, San José, Colonia, zona este del país también. Así que un abrazo para toda la gente. Para lo que no estábamos preparados, o sea, para lo que nunca nos había pasado con una alerta roja, nos preparamos, tuvimos y por suerte no fue nada nada con consecuencias graves, severas. Así que nos permite a partir de hoy, con este día espectacular que nos ha regalado la naturaleza, ya estar pensando en lo que va a pasar a partir del sábado en Paisandú. ¿Con qué se van a encontrar? ¿Hay alguna sorpresa, algo diferente este año? ¿Vos sabés qué? Es la edición número 57 de la Semana de Cerveza, ¿no? Tiene cosas buenas que en el sentido de que hay cosas que se vienen organizando ya por inercia y, por supuesto, el desafío de que cada edición que uno va a hacer tiene que superar a la edición anterior. La gente demanda cosas nuevas, la gente demanda cosas novedosas y lo que va a pasar esta semana creo que, bueno, en primer lugar la grilla, la grilla que vamos a poner en el escenario central del anfiteatro del río Uruguay, ese escenario espectacular frente al río para casi 20.000 personas que tienen la particularidad que en el lugar que te sientes del anfiteatro vas a ver de manera espectacular y vas a escuchar de manera espectacular esas nueve noches, empezando el sábado por lo que es la lección de la reina, Chacho Ramos, el domingo de la planta, Callejero Fino, el lunes Amar Azul, Ráfaga, Ladelio Valdés, el martes va a estar La Mosca, Luc Rá, el miércoles va a estar Emanero, BM, el jueves va a estar Aguazones y Babasónicos, el viernes va a estar Lauti Gram y Niki Nicole, el sábado va a estar Tambiónica y el domingo cierra también Topa para niños y Caterin Bernes. Y bueno, y en el predio, que son cuatro hectáreas, ahí tenés artesanías, interacciones en vivo, circo, juegos mecánicos para niños, feria, va a estar Piñón Fijo. O sea, la idea es algo que nos encanta a los uruguayos. Pagás por 100 y recibís por mil no solamente lo que va a pasar dentro del predio, sino lo que va a pasar el resto del día. O sea, la vuelta ciclista a Uruguay, torneos deportivos, eventos deportivos, eventos culturales, recorridos, la terma. Y bueno, mucha cosa que le vamos a dar y con un tiempo quedan, un clima quedan espectacular, así que este, bueno, la excusa es la cerveza, pero hay muchas otras cosas aparte de la cerveza. Bueno, esta grisa que nos contaste tiene espectáculos para todo público, para toda la familia. Es un evento eminentemente familiar. O sea que de las 56 ediciones que se han organizado, yo te diría, no existe en la memoria de Paisanduca haya un solo inconveniente, un solo problema, un solo conflicto en la semana. Y eso hace que la gente pueda ir con sus gurises, con los niños, con los más chicos. Hay mucho espectáculo previsto para niños, justamente, en un evento eminentemente popular también. Es una entrada muy módica. Tú con 100 pesos entras al predio, con apenas 300 pesos podés entrar a ver cualquiera de estos espectáculos que te dije. Pero ver a Piñón Fijo por 100 pesos, ver a Topa por 100 pesos, ver yo qué sé, cosas de manera muy módica. Y después todo lo que pasa en el predio, repito, la plaza de comidas, bueno, la verdad que es para la familia. Yo digo, son de las 10 cosas que tenés que hacer antes de morirte como uruguayo, es visitar la Semana de Cerveza Paisando. Los que quieran ir, para sacar las entradas, ¿vas directo y las sacás? ¿O hay alguna forma de poder hacerlo online o anticipado? Hay una preventa, que es semanalacerveza.entradas.uy, que es la plataforma de Sport Ticket. Y si no, por supuesto, en Red Pagos, o si no también, por supuesto, ahí en la entrada, el día que uno vaya a entrar, hay varias boleterías, así que ahí, la forma más fácil de entrar, hay distintas maneras, así que, repito, un precio muy módico, para que justamente la idea que nosotros buscamos es que la gente no vaya un solo día. Son artistas que, yo qué sé, Nicki Nicole viene de hacerte una gina por Europa, por Colombia, de Colombia viene a Uruguay. Luc Ra, que va a estar el martes, por ejemplo, acaba de presentar un nuevo tema, que va a estar ahora en Paisandú, el martes. Entonces, son espectáculos que si uno tuviera que venir a Montevideo o a Buenos Aires, haga una entrada cinco o seis veces más de lo que va a pagar en Paisandú. Así que la idea es que la misma persona puede ir varios días y, bueno, y aprovechar y que nos visite en Paisandú, que somos buenos anfitriones. Un evento de esta magnitud, como es la Semana de la Cerveza, ¿cómo impacta en el turismo del departamento? Se estima que se multiplica entre cinco y seis veces lo que se invierte en la semana, que derrama en la ciudad y en el departamento. Nosotros hace tiempo dejamos de pensar en esa lógica de competencia. O sea, vamos a hacer esto para ver si le ganamos a tal lugar o conquistamos. La gente piensa distinto ahora en el material turismo. La gente lo que hace es ir acá, estar un par de días, ir a otro lado. Y así como van a otros lados, también van a Paisandú. O sea, hay una lógica más que de competencia, de complementariedad entre lo que es el destino Termas, entre lo que es la otra propuesta también de otros departamentos. Por eso queda fácil. Eso mueve la hotelería, mueve la gastronomía, mueve todo lo que hay para mover. Y por supuesto los centros termales también que tenemos, que son lugares de privilegio que la naturaleza nos ha concedido. Las Termas de Almirón, que son las únicas termas de agua salada, con un altísimo contenido terapéutico en nuestro país. Y después las Termas de Guavillú también, que están a nuevo, a hechos también toda la parte de infraestructura, nuevas piscinas, que invitamos por supuesto a la gente que pueda compartir. Muchísimas gracias por estos minutos y bueno, ojalá que sea un éxito como siempre. Esperemos que sí. Y bueno, la invitación a toda la gente, a todo el país. Espero que todos los que estén ahí en el piso, que hayan conocido o conozcan la Semana de Cervezas. Si no tienen que ir este año, es obligación. Ya digo, son de las 10 cosas que uno tiene que hacer antes de morirse, como uruguayo, como buen uruguayo. Y la invitación a todo el mundo para que nos visite el sábado próximo hasta el domingo 31 de marzo. Muchas gracias. Bueno, ahí teníamos al intendente de Paisandú, Nicolás Olivera. Muy bien, Nadia. Impresionante. Muchas gracias.